Para la próxima charla vamos a movernos un poquito de Argentina hacia el norte de Sudamérica, vamos a tener dos oradores en este caso, nuestra primera oradora va a ser Neymah Paz, ella es indígena del pueblo Guayú, comunicadora social, colaboradora y editora guilingüe para Wikipedia en Guayú Nike. Y también va a estar acompañada de Leonardi José Fernández, que también es indígena Guayú, es activista, colaborador y editor, forma parte de los Wikimedistas en Guayú Nike, es estudiante de antropología social y cultural. Y su presentación se denomina Proyectos Wikimedia como herramientas para el fortalecimiento identitario. Neymah Leonardi, el espacio suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta cumbre. Quiero saludar muy especialmente a las personas que conozco, Constanza Verón, Mónica Bonilla, si están por aquí, Yareli, que formo parte de nuestro usuario. Bien, los proyectos Wikimedia como herramienta para el fortalecimiento identitario de nuestra Wikipedia, de nuestro pueblo. Me gustaría que Constanza pasara a la otra. Bien, ¿Quiénes somos? Para nosotros ganar el tiempo. El pueblo guayú es la etnia indígena más o menos de Venezuela y Colombia. Estamos entre dos territorios. Estamos en el estado Zulia y en el departamento de la Guajira en Colombia. Somos casi el 97% de nuestra población indígena hablante del guayú Nike, que es la lengua que nosotros trabajamos a través de Wikipedia en nuestro proyecto de una Wikipedia a través de la mirada guayú. Somos un grupo de usuario. Somos un grupo de usuario. Somos un grupo de usuarios que estamos y que tenemos nuestra Wikipedia en la incubadora. Todavía no estamos allí pues trabajando, editando y también contribuyendo pues en nuestro espacio. Somos un grupo de usuario. Somos un grupo de usuario. Somos un grupo de usuario. Somos un grupo de usuarios que estamos construyendo en nuestro idioma y estamos conformados por docentes, por activistas de diferentes territorios y zonas de la Guajira, Colombo, venezolana. Trabajamos nuestra lengua guayú Nike allí en el territorio y pues buscamos iniciar la sistematización de nuestro conocimiento cultural local para colocarlo como material de consulta en seres educativas, como recurso educativo abierto, como lo es pues esta construcción de conocimiento libre. Y lo hacemos allí fortaleciendo la identidad guayú a partir de esas estrategias educativas que involucren el uso de Wikipedia en Guayú Nike. De hecho, también se trabaja y se ha creado Wikipedia en Guayú Nike en sitios muy lejanos. Coti, creo que esa plantilla es para Leo. Sí, a mí me dejas allí donde... A ver, vamos a esperar a que Coti se ubique. Está muy bien. Creo que me pasaste antes de avisarte lo que estamos haciendo. Estábamos hablando realmente de quiénes somos como usuarios de Wikipedia. Como decía, somos ese grupo de docentes y editores. Estamos allí. Estamos ahora alrededor de casi 19 personas. Para ser más específicos, ya que tenemos en este proyecto de Wikipedia que logramos recientemente, ¿no? A través de una subvención, a través del Comité de Regiones, para poder avanzar en la incubadora y en el fortalecimiento, pues, de nuestra lengua a través de Wikipedia. Estamos allí 15 docentes. Están 15 docentes con nosotros, entre líderes de comunidades y de territorio. Algunos profesionales también y lingüistas con nosotros. Pero en el... Digamos que específicamente casi 19 personas están participando porque 15 están de manera presencial, como lo vemos allí, en esa fotografía donde estamos en la biblioteca que se nos ha habilitado para hacer nuestras editatonas y también nuestras actividades. Pero casi 19, porque son de manera virtual también que están contribuyendo y de diferentes partes, ¿no? Este es un trabajo binacional que estamos haciendo en territorio. Si puedes pasar ahora, Cote, la otra página. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo allí, como decía, es fortaleciendo la identidad guayú a partir de esas estrategias educativas, la creación y mejora del desarrollo de contenidos educativos y de interés general en la plataforma de Wikipedia, como lo tenemos nosotros también descrito en Meta, ¿no? En nuestra página de Wikimedistas guayú. E incentivar la participación de la comunidad guayú en proyectos Wikimedia, trabajar con los docentes en base a la relación con la comunidad. Trabajamos de cara a la comunidad guayú, pues, también creando artículos y biografía de nuestros personajes influyentes guayú, ¿no? Escritores, personas relevantes en la academia, también, bueno, en muchas áreas de la ciencia tenemos guayú y hemos trabajado la biografía de ellos. También generar, pues, conciencia colectiva, ¿no? Para que los idiomas indígenas tengan participación en estos procesos educativos y fortalecimientos identitarios. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo realmente, ¿no? Este grupo de personas maravillosas que vemos allí y que algunos de ellos están conectados también con nosotros esta tarde, viendo y participando, pues, de esta cumbre. Gracias, Koti. Te paso a mi compañero, Leonardo Fernández. Les acabo de dar un saludo en mi idioma guayú, mi nombre es Leonardo Fernández, como me presentó Anabela. Y Meymas, editor colaborador en Wikipedia, es Kauayuna, aquí en Wiktionario, en Wikimedia Commons, y también actualmente estudiante de Antropología, y trabajando en el proyecto Una Wikipedia a través de la Mirada Guayú, junto con este maravilloso equipo de docentes, profesores, activistas y líderes de varias comunidades y territorios de la Guajira, Colombo, venezolano. Y, bueno, yo quería comenzar retomando algunas palabras de Koti al principio, de Constanza, en el que hablaba del tema de acceder al conocimiento, ¿no? Se accede al conocimiento, muchos sabemos que cuando entramos a internet encontramos contenido, y en esos contenidos muy pocas veces los indígenas, los pueblos originarios, en nuestro caso el pueblo guayú, está muy poco representado, o hay información a veces que no concuerda con la realidad de nuestra comunidad, entonces ahí es cuando entra en acción nuestro activismo, ¿no? Para poder construir esta Wikipedia en Guayú, y para fortalecer, como decía Neymar, varias cuestiones como la identidad, la creación de estrategias educativas, el desarrollo de planes educativos junto con estos profesores y profesoras. Y, bueno, teniendo en cuenta que hablar de conocimientos y saberes de los pueblos originarios, es remitirnos a su historia, ¿no? A su cultura, y a toda esa vivencia que los pueblos indígenas a lo largo de estos siglos de historia han estado desarrollando desde sus comunidades como forma de adaptación al entorno, ¿no? Como forma de responder también en ese desarrollo humano que todos los pueblos hemos desarrollado para poder convivir sanamente con el ambiente, no con el territorio. Y, bueno, la pregunta es, ¿por qué los proyectos Wikimedia, en un principio, para qué estamos trabajando en esto, ¿no? Primeramente, para visibilizar las identidades locales, en esa idea de poder también tener nuestra información, nuestro idioma en estas plataformas, por su carácter libre y accesible, también porque, como han dicho varios compañeros y compañeras, también es una plataforma que se adapta, ¿no?, al entorno, al ambiente, a la situación, y va con ese enfoque de que es una información que no necesita ningún costo, no tiene costo, no tiene ninguna negación de la información, porque es libre, ¿no?, y es accesible para toda la comunidad. También porque incentiva la participación y la sistematización del conocimiento colectivo, como les ha dicho Neymar también, trabajando con este equipo de profesores y profesoras, sabemos que una o dos personas no podemos inscribir toda la historia de un pueblo de más de 600.000 personas, ¿no?, que conforman esta comunidad, entonces es necesario que pase por manos y aprobación de la comunidad. Y bueno, de eso se trata Wikipedia, ¿no?, es una construcción colectiva del conocimiento, y en el caso de nosotros, los Wayú, tenemos una palabra para eso que se llama Yanama, que es el trabajo en colectivo, cuando todos nos reunimos para trabajar con un objetivo en común, para beneficio colectivo, y también por su adaptabilidad para trabajar con el sector educativo. También estos proyectos nos sirven para, en un futuro, el sector educativo pueda diseñar planes y estrategias para fortalecer tanto el idioma, la identidad, el desarrollo de contenidos, y la investigación también, por así decirlo, en el caso de los estudiantes. También porque nos servirá como un repositorio del conocimiento. Estos proyectos Wikimedia, como ustedes sabrán, Wikimedia Cosmos es el repositorio de todos los archivos Wikimedia. Allí estamos subiendo imágenes, estamos subiendo audio, estamos subiendo videos de lo que es nuestra cultura, ¿no? Y eso se va a convertir a largo plazo en el repositorio junto a los artículos que se van creando en Wikipedia y en Wiccionario. También nos abre la posibilidad de usar nuestro idioma. Estamos construyendo artículos en Wayú, como pueden ver en la imagen, este artículo trata de Amuchi, la múcura. Es un artículo completamente Wayú, es cómo hace el Wayú esa relación de utensilios propios a partir de lo que consiguen en su territorio. Y por último, por qué podemos adaptarlo a nuestras necesidades y particularidades culturales, ¿no? Porque es lo que conocemos. Y en eso también creo que el compañero que habló hace rato comentaba eso, ¿no? De las particularidades porque podemos traer conocimiento, por ejemplo, desde afuera, pero en nuestro caso, por ejemplo, hay particularidades que solamente a nosotros nos va a servir como Wayú porque tenemos unas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Puchidu, en el caso de Outsu, que son palabras que solamente nosotros conocemos y solamente nosotros podemos contribuir esa información. La próxima, Coti. ¿Y qué queremos lograr? Queremos, con este grupo y con lo que vayamos a hacer también a futuro, desarrollar planes de fortalecimiento y uso del conocimiento local que se adapten, ¿no? Al entorno, que se adapten a las necesidades de la comunidad y de los profesores y la comunidad educativa, estudiantes, ¿no? También generar nuevos enfoques y formas de ver y valorar los idiomas indígenas. Así como decía Neyma, que tengamos presencia también en estos proyectos tan importantes como Wikipedia, lograndolo a partir de la apropiación que este grupo de docentes puede llegar a sentir por los proyectos Wikimedia, ¿no? Desde el territorio. Este, a la vez, incentivar los nuevos liderazgos de sectores poco escuchados, ¿no? Este, comunidades locales, comunidades marginadas, pueblos originarios que, bueno, por el carácter oral y por la información que se maneja, ¿no? Que se transmite de forma oral, este, muy poco se ha sistematizado. Ya ha llegado el tiempo, ¿no? En el que podemos, con el apoyo de la tecnología, este, sistematizar esta información en artículos, en audio, en video, en cualquier formato que nos acepte, ¿no? La, la plataforma. Y, por último, trabajar con instituciones educativas también con ese objetivo de poder enlazar con las comunidades, con los usuarios a futuro de esta información y que ya desde ahora, con estos proyectos que estamos implementando, con esta, con esta información que se está construyendo, ya vemos las necesidades y los comentarios de los profesores en el sentido de que a veces hemos escuchado de parte de docentes cuando dicen que, por ejemplo, yo quiero idear una estrategia educativa y mando al estudiante al internet a buscar sobre el mediador Wayu y no consigue información sobre este tema. ¿Por qué? Porque no se ha construido, entonces le toca a la comunidad Wayu trabajarlo, ¿no? Y la siguiente cosa. Y, bueno, a la vez darle voz y participación a las comunidades de base, ¿no? Porque, como tal, ese es el enfoque de Wikipedia, de poder escuchar a la comunidad, trabajar con ella y que todo se construya de forma colectiva. Entonces, ese sería el aporte que nosotros tenemos desde, desde la Guajira en este tema, del conocimiento también de los pueblos originarios en las plataformas como Wikipedia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Neymar. Súper interesante su ponencia.